¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Va a correr! ¡Copas! ¡Copas! ¡Vale! ¡Buenísimas cosas! ¡Menos mal que le he dado otro toque! ¡Menos mal que le he dado otro toque! ¡Seis ladrillos! ¡Está lontita, eh! ¡Está lontita, eh! ¿Te molaría volver a diseñar un aslo? ¡Eh! ¡Bron, conecta! ¡Conecta más cosas! ¡Más cosas! ¡Eh, rojos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ciento cinco putos ladrillos! ¡Ahí está! ¡Por Bocasac! ¡Tacata! ¡Ciento cinco ladrillos con los que he dado el 4K! ¡Puntitos para todos! ¡Sorteaditos! ¡Freespin! ¡Parece ser que nos vamos a quedar un rato más! ¡Menos mal, bro! ¡Puto hit ahí! ¡Con el 2,50! ¡Lagantes, tontita! ¡Qué suerte tiene este tío! ¡Dice uno! ¡El bonito de la Starlight! ¡El Skrider por 2 no me hagas, eh! ¿Quieres lo, Chera? ¿Me podéis poner las enlots por famajarias? Bueno, por 6 Skrider por 2 ¡Venga, va! ¡Más Skrider por 2! ¡Las lunas tocan! ¡Más! ¡Múltiplo grande! ¡El por 4! ¡El por 2 no es el por 4! ¡Pero no, algo para aquí! Tiene la 10, 600 Vale, las azules estas tocan ¡Venga, tira multiplicador, por favor! ¡Estrella! Vale, tirame una estrellita, por favor ¡Vale, buenísima! ¡Estrella y multi! Y no me tira la puta estrella Faltando una, eh, estos billetes 8 ladios, 2, 13 ladios en la Starlight Quedan 7, 19 X Y Retrigger, me gusta Pa, 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 pa Vale, por 3 Amarillas Azules, una Está Ahora ya complicado Bueno, cositas por ahí, Ratton Bueno, oye, ni tan mal, eh Otro 7 ladios, 20 X 22 X 10 nos quedan, bro Vale, buenísima Corazones tocan Vale, tiran amarillas y movidas Ahí está Otro, vale, mira tú 25 ladrillo, nos quedan 9 con un 27x Chavales Vale, por 5 más Corazones Corazoncitos Movidas Bro, cómo está la Starlight, bro 32x, eh, 5 ladrillos, llevamos 30.000 Le quedan 7, eh Vale, buenísima, va, multi, multi, multi Vale, Corazones Oh, bueno, está buena Ahí está, otros 7 ladrillos, 36k En la Starlight Ah Va 36 ladrillos, puntitos para todos Sorteíto, free spin, ahí está Muchas gracias, cabeza, por esos 6 mesazos Pregúntale al chat ¿Cuánto ha pagado? 9 ladrillos, puntitos para todos Sorteíto, free spin, ahí está ¡Puti! Bro, buenísima tú Puntitos para todos 11 ladrillos en la Starlight Madre mía, lo que os he dicho Lo he dicho antes Lo he dicho antes Parece mentira Que cuando no pagan nunca Llevamos 2 días de mierda Ahora, en 20 minutos Que si 10k, que si 30k Que si un por 400 Que si no sé qué Que si un por 6 Que si ahora otros 5.000 Es que es completamente increíble Bro Cómo están las tardes El bono de la Nubis Y ahora No me ha dado un bono En 2.000 o 3.000 o 4.000 tiradas Y ahora me da dos bonos En un moment, ¿sabes? ¿Vale? Vale, gatito Vale, está buena, ¿eh? A ver si hay que meter la bola en el 2 Tengo que meter la bola en el 2 Madre mía, bro Por 100 No me puto santojodas, ¿eh? Bro ¡Bola! Tírame la puta bola, ¿eh? En el 2 suena el 3 No me lo creo, bro Oh, my God 189 106 189 ¡Bola! ¡Bola! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Conecta! ¡Otra bola! ¡Me encanta! ¡Conecta! ¡Conecta! ¡Oh, my God! ¿Pero qué me estás contando, bro? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, brother? Las CUS ¡Oh, my God! ¡Qué... ¡Cosas! ¡Oh, my God! ¡Bola! ¡Bola! ¡154 Ks! ¡Vamos! ¡Bro! 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 ¡Me lo creo! ¡MG, bro! ¡PG! ¡La puta madre que me parió! Es un proceso de un mes gratuito en EducaPoker. Siempre con responsabilidad y diversión, porque sin diversión no hay juego. Porque tengo a Ricky aquí esperando. No sé qué está esperando. No sé qué está esperando. O sea, que esa gana es más güey que estaba esperando, pero no lo sacaba. ¿Eh? ¡Me he venido a felicitarse! ¡Pero sube cuando ponga 500.000, cabrón! ¡Sube cuando ponga 500.000! ¡No me subas cuando ponga 180.000! ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias a Saga! ¡Pero esos siete mesazos! ¡Ya Juan Rodigo! ¡Pero esos seis mesazos! ¡Qué locura, tío! ¡Qué spot! ¡Era el spot del más win, tío! ¡Ah! ¡Era el spot del millón, tío! ¡Era el puto spot del millón! ¡Ah! ¡Fuf! Llevaba el corazón a 6.000 por hora, ¿eh? Llevaba el corazón a 6.000 por hora, tío. A 6.000 por hora lo llevaba. ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Más multi! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Me gusta! ¡545 pavos! ¡Cómo está la Starlight también, tío! ¡Qué locura! ¡Parece mentira esto, ya! ¡Parece mentira, de verdad, chavales! O sea, Juan, es que... ¡Ya lo estoy viendo! O sea, parece... ¡Ahora parece todo que sea mentira! O sea, es que es increíble, tío. Catorce labillos en la Starlight. Es que es una locura. O sea, ahí... O sea, lo he dicho antes, ¿eh? Lo he dicho jugando a la gate, ya pensaba que iba a bustear. Cuando quedaban 4Ks. ¡Venga! ¡Oh! ¡Lunas y multis! Y sería la soñada. ¿Si tiran lunas y multi? ¡Multi dos lunas! ¡Puntito para todos! ¡Sorteito! ¡Friepi! ¡Nos ponemos con 344.000 pavos! ¡Ahí está! No tengo ni idea que hacer... ¡El bono! ¿Lo veis o no? O sea, ¿lo veis o no? Ya, señor más. También gracias por esa sub. Bienvenido, bro. Muchas gracias por el apoyo. Es lo que os digo. O sea, parece surrealista el tema. Espérate, ahora revalúo. Cuando acabe el bono esta revalúo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a revaluar el tema. ¡Madre mía, tú! Madre mía, ¿y ahora otros 8? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto la dios en la... ¿Cuánto la dios en la Starlight también? Esto es un vídeo pelado. Es un vídeo, bro, sí. Vale, eso pagado. Me gusta. Pagando hasta la Nubis. Casi ni me lo creo. Tira otra bola, que falta. Faltan dos bolas. Vale, bolita en el 2, por favor, si no nos gustea. Vale, bola en el 2, me gusta. Venga, a ver si conecta algo por ahí. Alguns agarinos o algo. Conéctame a otra bolita al final. Bueno. Not bad. 7 de la dios, 700. Voy a tirarle a la Nubis. 25 más o algo así, porque mira cómo están, chavales. O sea, está que es que no tiene sentido. 29% de Wager. 203k. Nos quedan ahora mismo de Wager. 496. Tenemos hecho el Wager, ¿vale? Eso ya, desde luego. Tenemos hecho el Wager. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer Banujun. Vamos a hacer Banujun a 100. Vale, daros cuenta que es hasta que se acabe el saldo. O sea, seguramente no se acabe el saldo. No se va a acabar el saldo en el Banujun, ¿vale? Con lo cual, hacer bien el Banujun. No lo hagáis hasta que se acabe el saldo, porque no va a ser hasta que se acabe el saldo. Más o menos con calcular. Venga, tirame la rana. Rana. ¡Amago! ¡Oh! ¡Qué pena! Tenía que haber tirado este cabrón en el último, no aquí. Pero bueno, siete ladrillos. Creo que se suma. Perfecto. Me gelas tal. Vale, el bono de la Gates. Perfecto. Y el bono de la Merlin. Ahí está. Las dos a 100 pavos. Me gusta. Me encanta. ¿Batallas? Pues depende de los bienes que saquemos. Lo primero es que daremos los puntos, dependiendo del guard que saquemos. Sacamos 300.000, pues 3.000 puntos. Sacamos 200.000, pues 2.000 puntos. ¡Oh! El bono tocho a 100 pavos. ¡Oh, my God! De la Nubis. O sea, de la Bowery, bro. El bono de la Rocker Reels. Vale. No nos queda mucho ya, ¿no? Nueve ladrillos. Nos quedan 6K. Vale. ¡Amago, Jesucristo! Bueno, no está mal, ¿eh? 87 de aquí. Voy a dar puntitos. Puntitos para todos. Sotelitos, Friespinos, Choladíos, 700. Tenemos buen opinión, chavales. Tenemos muy buen opinión hoy. Has completado ya a Wager, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Para, 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 para. Claro, claro. Iba a decir... ¿Por qué pone Carnau? Claro, porque hay que completar Wager. Wager completado con 97.127, vale, para que tengáis en cuenta. La ventana 27.127. Es que nos regreso con ansias porque sin ti no hay Friespins. Vímonos. En cada estilo esperamos tus giros para ganar Friespin. Andy, haz más de Sting. Queremos Friespins. Friespins. Friespins.